La verdad que linda experiencia, como equipo en el automovilismo, digamos, por primera vez a nivel nacional, así que la verdad que muy contento con el laburo que hemos hecho, los resultados también han sido muy buenos, así que la verdad que muy contento y agradecido con toda la gente que apoyó este proyecto. Exacto. Mateo, a ver, vamos a ubicarla más o menos a la gente, son los mismos autos que hoy compiten en la Fórmula 3 Centrarreana, ¿no es cierto? Exactamente, el mismo auto, en la Fórmula 3 Centrarreana este año van a empezar a exigir el jalo, así que van a ser exactamente los mismos autos, así que con el motor Renault 1.6, así que la verdad que son lindos autos, son sencillos y son lindos para trabajar y manejar. Exactamente. Bueno, charlamos un poquito fuera de aire, obviamente que hay una diferencia inmensa desde lo presupuestario, porque la Fórmula Metropolitana es una categoría nacional, digamos, ya está a un nivel importante. Sí, es una categoría a nivel nacional, es la mejor categoría de fórmula que hay hoy en Argentina, ayer largaron 30 autos, por ahí bajó un poco la cantidad de autos con respecto al año pasado, pero sigue siendo igual de competitiva que lo venía haciendo el año pasado. Obviamente es el primer escalón de la escalera del ACTC, así que eso también hace que los costos por ahí se vayan un poco más alto, pero bueno, estás compitiendo al mejor nivel, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, así que ¿cómo arrancó para ustedes el fin de semana? Nosotros arrancamos el jueves, tuvimos tres tandas de entrenamiento, arrancamos a un segundo y medio, ya habíamos estado probando la semana anterior con Dino Aymar de ingeniero, la verdad que Dino nos ha dado una mano muy grande, y bueno, estuvimos probando el jueves, probamos el viernes, hicimos dos tandas y la clasificación, que ya clasificamos 800 décimas, que la verdad que para ser un piloto nuevo como es Tachuela, estar a 800 décimas en ese nivel es como una victoria, la verdad que nosotros estábamos más que contentos de estar a esa altura girando poco, trabajando poco con el auto también, porque no tuvimos mucho entrenamiento con estos amortiguadores, que también son distintos a la Fórmula 3 entrerriana, así que la verdad que contentísimo con ese primer resultado que tuvimos, clasificamos 14 a mitad de pelotón, en la primera final del sábado tuvimos un toque en la primera vuelta, y bueno, ya después rompimos un radiador y se rompió la caja, no pudimos terminar, y eso nos relegó para la final del domingo, que largamos 26 y así todos llegamos a 18. Claro, buenísimo, y con el auto sano. Sí, sí, tal cual, con el auto sano, por ahí la caja no fue un toque de carrera, sino que se rompen, son fierros, digamos, pero la verdad que volvimos con el auto sano, que es muy importante también, y a trabajar, seguir trabajando para lo que viene. Bien, Mateo, ¿cómo se soluciona el tema repuestos en medio de una carrera, en medio de una fecha? Es decir, esto que vos decías, rompemos radiador, más lo que sea, ¿a dónde se recurre, dónde los compran, cómo es la cosa? ¿Llevan de repuesto? Eso tenemos que tener todo, eso tienen que tener todo, la verdad que al ser una categoría muy grande, no hay repuesteros en pista como lo es en el karting o en alguna categoría zonal, que por ahí hay repuesteros que van como de onda, digamos, acá a nivel nacional no hay nada, tenés que arreglártela como podés vos solo. Claro, claro, bueno. Bueno, o sea que hay que llevar de todo, porque, a ver, tenés que pensar que se puede romper cualquier cosa. Cualquier cosa y con el nivel que hay y la cantidad de autos que hay, estar en el medio del pelotón es como está en la Boca del Lobo, así que es peligroso y a su vez está muy bueno, es muy competitivo. Exacto. Mateo, ¿y para vos como chasista, o sea, digamos, te exige mucho más esto que cuando lo preparás al auto para aquí, para la fórmula entrerriana? No, nosotros lo tomamos con el mayor profesionalismo posible, tanto acá en la entrerriana como en la metropolitana. La verdad que dirigido por Dino, ya te digo, Dino Aymar, la verdad que es un muchacho que trabaja en el TC, tiene mucha experiencia, él también nos ha guiado un poco de cómo trabajar más que nada en el nivel nacional, ¿no es cierto? Por ahí en la fórmula entrerriana es más sencillo, pero allá si no estás al 100%, no corres a nadie, es la realidad. Así que, bueno, él nos ha dado una mano muy grande también. Perfecto. ¿Cuentan con todo tipo de telemetría o no? Sí, sí, telemetría y cámara, eso es primordial para poder estar a la altura donde estábamos nosotros. Perfecto. Me contabas, Mateo, que lo que cambia también respecto a la entrerriana es la cantidad de neumáticos que utilizan por fin de semana. Sí, sí, sí. Vos podés usar, en la primera fecha podés usar dos juegos de goma y después de cada fecha podés poner un juego de goma por fecha. Ajá. ¿Cuánto está el juego de goma? Y alrededor de 140.000 pesos. ¿140.000 pesos? Sí, sí. Por eso te digo, los costos de la metropolitana son elevados, pero bueno, estás a un nivel mucho mayor, tanto competitivo como económico, estando ahí en la metropolitana. Está muy bien. Mateo, que es un gran año. Para cerrar, ¿cuántas categorías de karting vas a encarar este año? No, vamos a encarar el karting entrarreno. Sí. El karting entrarreno, la verdad que tenemos ya confirmado más de 15 karting, así que por ahora vamos a hacer esas olas, de algún zonal seguramente vamos a hacer, no lo tengo confirmado aún. Y bueno, vamos a hacer la fórmula 3 entrarreno. Muchas gracias. A ustedes.